La Universidad convocó a una mesa de trabajo a las principales instituciones y organismos referentes del entramado productivo, con el fin de establecer en su sede un espacio de articulación que potencia el desarrollo regional. El intercambio permitió analizar las acciones en marcha y establecer ejes de trabajo a futuro. Bueno, el objetivo era comenzar una mesa de articulación permanente con el entramado productivo local y los gobiernos locales a través de las áreas de producción y realmente fue muy positiva porque tanto desde los gobiernos municipales a través de subsecretarías de producción, como de las distintas cámaras empresarias y cooperativas que nos acompañaron, pudimos tener un buen relevamiento del estado de situación y sobre todo de problemáticas que les interesan y en los cuales la UNAJ pueda aportarles alternativas, soluciones y trabajo conjunto. Nosotros lo planteamos como una opción para planificar o ayudar a planificar un desarrollo productivo regional y creo que en la interlocución con todos los actores ese resultado se vio como una alternativa y acompañar proyectos concretos y necesidades concretas de cada sector es una muy buena opción para la universidad. Así que estamos muy conformes con el resultado y bueno, será la primera de una serie de reuniones y un trabajo mucho más operativo a partir de ahora. Son muchos temas, que vamos a tener que hacer un trabajo muy serio y muy firme para que esa cantidad de temas que se han puesto en una mesa muy amplia tengan, digamos, una concreción rápida. Creo que el próximo año va a ser clave para que pongamos en orden estos temas y se puedan ir dando las respuestas. Nosotros como universidad nos interesa escuchar cuáles son, qué esperan estos actores de nosotros y a su vez hay un planteo y es fundamental, digamos, para la universidad, la interacción con ellos, tanto del proceso formativo de nuestros estudiantes como también del desarrollo de proyectos de investigación y de vinculación con el territorio. Una de las principales conclusiones que hemos sacado es que tenemos que seguir fortaleciendo el vínculo entre la universidad y los municipios y las cámaras empresariales. Surgieron nuevas iniciativas, además de los programas en los cuales ya estamos conveniados con la universidad y con las cuales estamos trabajando y, por supuesto, reforzando el vínculo de la universidad, que en los municipios es un lugar muy importante porque aporta justamente la materia de gris adicional que nosotros necesitamos siempre porque tenemos muchos problemas para resolver y la universidad tiene que ser, como dije anteriormente, un socio estratégico para dar respuesta a cada uno de estos problemas. La evaluación es positiva, creo que es el puntapié inicial para vincular tanto la universidad como el municipio con el sector privado, principalmente la industria, que es lo que yo vengo a representar. Creo que es vital este acercamiento para cualquier desarrollo de innovación que queramos tener en el país. La industria lo necesita, principalmente la PYME necesita de conocimiento y creo que esta vinculación es vital para cualquier tipo de proceso de innovación. Bueno, principalmente lo que tenemos ya varios programas que se vienen llevando adelante, un programa de promoción de exportaciones, un programa de radar de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva, la apertura de una nueva sede universitaria, un programa en el cual fortalecemos mediante recursos de la universidad tecnológicamente a las pequeñas y medianas empresas. Y la idea, bueno, fue un poco evaluar qué se había hecho y qué se va a hacer ahora para este 2018, con una visión justamente de integrar cada vez más el sector productivo con la integración con el sector académico y con las gestiones territoriales. El jueves 16 de noviembre en la Sala del Consejo Superior tuvo lugar la presentación del relevamiento de empresas recuperadas, realizado por la carrera de Relaciones del Trabajo del Instituto de Ciencias Sociales y Administración. La jornada contó con la participación del rector Ernesto Villanueva y la exposición de importantes referentes en la recuperación de empresas. Bueno, lo que hicimos fue un reglamento de las empresas recuperadas por los trabajadores de los municipios de Berazategui, Florencio Varela y Quilmes, es decir, la zona de actividad e influencia de la universidad. Esto consiste en visitar con una encuesta, una por una, una cantidad de empresas recuperadas. Ese trabajo lo hicieron estudiantes de la carrera de Relaciones del Trabajo de acá de la UNAJ. Y con eso se arma una base de datos, se sacan estadísticas, se hace todo un trabajo de evaluación de cómo es el estado de las empresas recuperadas aquí en la zona. Visitamos 18 empresas recuperadas sobre 23 que tenemos detectadas que existen acá en estos tres partidos. La primera empresa recuperada de la región fue en el año 1989. Y la mayor cantidad de empresas recuperadas se producen a partir del año 2001. La experiencia nació con la idea de preservar las fuentes de trabajo y en muchos casos no hubo una idea primaria de gestionar las fábricas o ponerse al frente de la gestión de las fábricas. Eso fue una consecuencia de la lucha y de la organización en el proceso de lucha. Donde los trabajadores comienzan a gestionar la fábrica, la reabren y vuelven a producir. Y con ese volver a producir vuelven a tener sustento para sus familias y para otras familias porque muchas de ellas fueron creciendo. Y esto lo que siempre buscó era resolver el ingreso y el trabajo como primer punto de partida. Y esto me parece que es lo más importante. Y no solamente de empresas metalúrgicas porque también el sindicato acompañó el proceso de otras empresas ligadas al sector de la alimentación, el plástico. Desde ya hace algunos años vengo participando en diferentes proyectos de investigación vinculados a las empresas recuperadas en mi rol de estudiante. Participando junto con Andrés Ruggeri que es el director de este relevamiento. Y la verdad que fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Conocer las experiencias de las recuperadas y empezar un poco más a conocer las realidades de nuestra región. El viernes 17 de octubre el Auditorio de la Universidad fue el escenario donde la banda local Supersónico realizó un tributo a Soda Estéreo. De la presentación participó también como banda invitada Secuestro Emocional. Este evento, gratuito y abierto a la comunidad, forma parte del ciclo de música en la UNAG. Y fue organizado por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Muy bueno que brinden este espacio para las bandas, para la gente de acá. Como es Mariano quizá un ex estudiante. Todo, digamos, el ambiente, la gente que viene con buena onda. Así que la verdad que para mí es bárbaro. En realidad trabajamos los tres en el Hospital de Cruces. Y bueno, charlando un poco, bueno, teníamos ganas de formar algo, tocamos, ¿por qué no tocamos? Y bueno, dale, probemos, probemos. Y hace unos meses dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos? Y agarramos los instrumentos un día, nos juntamos. Y así formamos este proyecto que, bueno, hoy nace. Sí. No, la verdad que, bueno, es la primera vez que tocamos, como decís vos. Y nunca habíamos tocado en algún lado así, por lo menos con Ale. Mariano tuvo alguna experiencia similar. Pero, bueno, no, estamos contentos porque está muy lindo el lugar y se genera muy buen ambiente. Sí, bueno, es un repaso un poco de todas las épocas. Más principalmente, por ahora, de Soda. Hay algunos temas de Cerati, pero más Soda. Y bueno, la primera vez que nos presentamos. Yo ya tuve una experiencia previa con otra banda aquí mismo. Y tenía ganas de volver. Ahora estoy como profesor, también volví. Así que, doblemente, musicalmente y como docente, volví. Mirá, tocar acá, la verdad que fue un orgullo. Algo que nunca habíamos venido. Estuvo buenísimo. El sonido excelente. La gente muy cálida. Y bueno, nosotros un poco... Yo soy el, digamos, el que no es de la familia, pero lo considero ya parte de mi familia. Hace 25 años que nos conocemos. Bueno, tocar en la universidad realmente es un placer. La universidad es cultura y la música es cultura. La universidad une, hay compañerismo, hay amistades. Y la música une también. Bueno, es de data de los 80 también. 88, por ahí, 86, 87. Y empezamos haciendo esto. Como te decía cuando estábamos tomando, viste. Por ahí hace añares que estamos haciendo no lo mismo. Porque verdaderamente hubo una evolución en todo sentido. Nosotros también crecimos, pero lo que más me llamó la atención, por lo menos cuando uno está cantando y tenés la posibilidad de ver. Hoy disfruté mucho, por lo menos yo en lo personal, de poder tocar, cantar y ver como gente que tiene por ahí 18, 19, 20, 22, estaba al ritmo de la música. Canciones como, por ejemplo, Ana o Tirapa de Arriba, que la cantaron todo. Entonces, verdaderamente a uno lo reconforta. Porque te das cuenta que la música traspasa las generaciones, traspasa las ideologías, traspasa un montón de cosas que realmente es lo que nos nutre a nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!